Hola, soy Gladys y hoy vamos a armar el set de mesa y sillas. Asegúrese de tener todas las piezas y herramientas y si algo falta, por favor comuníquese con servicio al cliente. Una manera de saber que está trabajando con las herramientas correctas es comparándolas con las ilustraciones en las instrucciones. Así. El primer paso es armar las sillas y para esto vamos a necesitar 16 pernos de 60 milímetros, 16 arandelas y 16 arandelas pequeñas y la llave que está incluida. Recuerden usar la parte corta de la llave para apretar el perno. El primer paso es centavo, el computeimiento por 15 milímetros. La forma cortada de los seguidores en la tabla de la marca que esto va a pedra, sino que es que tiene지� üzer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y para esto vamos a necesitar 8 arandelas, 8 arandelas pequeñas y 8 pernos de 70 milímetros y la llave que está incluida. Recuerden usar la parte corta de la llave para apretar el perno. Gracias por ver el video. ¡Felicitaciones! ¡Ha armado su set de mesa y sillas!